Bueno, Nico, tuvieron un partido durísimo, hablábamos de lo que se metió en todos los sectores de la cancha, no se regaló nada. Sí, la verdad que sí, se jugó como una final, nosotros sabemos muy bien que estos partidos para nosotros son claves y más de local, así que bueno, por suerte nos vamos muy contentos de haber sacado los tres puntos, por ahí a veces no se puede generar el fútbol que queremos, pero hay que ganar y hoy se ganó que es lo importante. Para vos que sos lo que habitualmente jugás, ¿es más difícil un partido así? Sí, es difícil, por ahí hay que colaborar con otras cosas, ocupando espacio, tratar de correr y que ellos tienen el pelotazo, a veces en estas canchas se hace difícil, nosotros de local creo que nos tenemos que hacer fuerte, aprovechar eso y bueno, concretar las que tenemos que por suerte hoy lo hicimos. Mirando la tabla abajo sacan tres puntos importantísimos y suman los primeros tres puntos en este campeonato. Sí, 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 importantísimo, creo que estos tres puntos no van a servir de mucho, creo que tendríamos que tener por ahí un par de puntos más que se nos negó en la primera fecha y en la segunda, pero bueno, lamentablemente ya ha pasado en esos puntos, hoy ganamos tres muy importantes. Todo lo que sucedió en la pretemporada, los partidos que tuvieron hasta aquí, la mala derrota frente a Vélez, hacen que el grupo se afiance y crezcan en otros aspectos. Sí, en realidad ya no pensamos más en esas cosas porque sinceramente si nos detenemos en esas cosas no tendríamos la fuerza para enfrentar este tipo de partidos, así que cada partido para nosotros es una final, pensamos en, ya pensamos en la semana que viene, todas las cosas que pasaron antes ya las dejamos atrás. Gracias, eh. De nada, hasta luego.